Hoy vamos a hablar de algo que pasó en Arganda hace muchos años, así que a ver si lo recordáis. Ahí va nuestra pregunta de hoy. ¿Sabéis qué ocurrió en la torre parroquial de Arganda hace más de 100 años? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? Ni idea. No tengo ni la menor idea, porque llevo aquí viviendo en Arganda 9 años. ¿Y no es usted que era la torre parroquial? No, la verdad es que no. ¿Conoce usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? No. Nada. Ni idea. ¿Conoce usted la torre parroquial? ¿Le suena de algo? No. Nada, nada. ¿Sabe usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? No lo sé. ¿Y le suena de algo la torre parroquial? La iglesia, ¿no? Sí. La iglesia del pueblo. ¿Y no le puede venir a la mente qué tipo de accidente o qué situación pudo haber pasado? ¿Qué año? ¿Mil? 877. ¿Sabe usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? No soy de aquí. No tengo ni idea, porque no soy de aquí, así que... ¿Y no le suena de nada la torre parroquial? No. De verdad que no. ¿Sabe usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? Oye, hija, pero si yo vine cuando estaba la nueva hecha. No sé nada de eso. ¿No le suena ni siquiera a la torre parroquial? Hombre, me suena a la torre parroquial, pero la vieja no. ¿Y no sabe qué tipo de acontecimiento pudo haber pasado ahí en la torre? Pues no. La guerra, en todo caso, ¿no? ¿Que pasara algo en la guerra? ¿Cuándo hubo la guerra? Yo lo que... Eso es que el Cervantes está ahí, metido. Bueno, el Cervantes dicen que está ahí, pero los abuelos y los padres de Cervantes ya están en la iglesia también. ¿Sabes qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? Pues no lo sé, porque yo vengo a la venta ambulante y a casa. ¿Y te suena algo a la torre parroquial? Pues no. ¿Conoce usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? Ni idea. Es que no soy de aquí tampoco, soy... ¿Y no te suena de algo a la torre parroquial? No. Nunca... Eso no. Vamos, con la torre y todo, pero no me ha suena de nada. ¿Y no te puede venir a la mente qué tipo de acontecimiento o accidente puede ocurrir en una torre? Hombre, accidente puede ocurrir. Si se cae la torre, no puede ocurrir accidente. ¿Cómo no? ¿Conoce usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? Ni idea. ¿Conoce usted la torre parroquial? No. ¿No sabe de qué se trata? No. ¿Y qué tipo de evento o accidente pudo ocurrir en una torre? Pues no sé. La guerra o lo que sé, que no sé. ¿Sabe usted qué le ocurrió a la torre parroquial de Arganda en 1877? Ni idea. No tengo ni idea. ¿Conoce usted la torre parroquial? ¿De qué se trata o de qué se trataba? No, no, no. De nada, de nada. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Sabe usted qué le pasó a la torre parroquial de Arganda en 1877? No. No lo sé. Bueno, bueno. Esta pregunta que es de aquí de Arganda casi ninguno la sabíais, ¿eh? Y es que claro, aunque es sobre algo que ocurrió aquí, ha pasado hace mucho tiempo. Pero hay que leer y sobre todo de estas cosas que están relacionadas con la localidad. Pero bueno, como dice el refrán, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Así que os voy a contar lo que pasó. Fue exactamente en el mes de septiembre de 1877. Y es que eran unos días muy calurosos. Pero una noche se desató una tormenta que descargaba muy violentamente. En la que había truenos y rayos. Y uno de esos rayos cuentan que a las 4 de la madrugada del día 6 de septiembre llegó hasta la torre parroquial del municipio prendiéndolo a fuego. Más de 300 personas, incluidas el alcalde de aquel entonces, Isidoro Sanz, y los guardias civiles utilizaron las dos bombas de agua con las que contaba el ayuntamiento para apagar ese gran fuego, aunque de forma inútil. Al final decidieron introducir una de estas bombas por una ventana de encima del coro que fue lo que ayudó a apagar las llamas, aunque un poco tarde, porque la torre ya se había convertido en ascuas y las campanas se desprendieron cayendo al suelo. Un gran siniestro que pensaban que con el dinero de aquella época no iban a poder reparar porque era muy caro. Pero entre el arquitecto argandeño Tomás Aranguren y otras personas influyentes consiguieron reconstruir la torre parroquial trabajando durante 5 meses. Un gran acto que conmovió al pueblo argandeño. Así que ya sabéis otra anécdota de la larga historia que tiene Arganda del Rey. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com Que paséis un buen día. ¡Hasta mañana!